Noche de Cuentos, edición especial. En 1987, Doña Beatriz y Catalina heredaron un granato. Un ato, que de ato, solo tenía una casita campestre, una casita de una habitación, cocina y comedor. Doña Beatriz era la madrastra de Catalina, y Catalina era una joven veinteañera muy bonita. La casita heredada estaba rodeada por un gran patio enmarcado por matorrales. Era una casita que a su alrededor tenía la inmensidad solitaria de la gran llanura, la grandeza de los llanos orientales en el departamento del Meta, en Colombia. El tal llamado ato, que su esposo y padre recién muerto les había dejado, no tenía ni una vaca, y en él no se veían ni pájaros ni insectos, ni nada de nada. Lo único medio bonito que había en el predio era un caño, un riachuelo que escurría tranquilamente sin producir ningún sonido. La familia les había advertido a Beatriz y Catalina que no fueran al tal ato porque el lugar estaba maldito, y que en él habían seres muy feos que parecían bestias de ultratumba. Doña Beatriz y Catalina, con la terquedad de la mula llanera, haciendo caso omiso de las advertencias, un día a las 5 de la mañana salieron para el ato. Era un día soleado y bonito. Ellas iban armadas solo con sus machetes, y como no había carretera, se fueron de a caballo para el tal ato. En el viaje las acompañó el novio de Catalina, un joven agraciado que aunque flacucho, era buen mozo según Catalina, un joven que aún no sabía mucho de la vida y las labores del llano. Catalina lo miraba y decía que era muy bello. Las dos mujeres, creadas y curtidas en el llano, sabían de rajoneo, de preparar la carne llanera en grandes piras, dominaban el arte de la defensa con machete, y conocían mil costumbres del llano. En el viaje las acompañaban dos perros bosques, dos perros que eran buenos vigilantes y diestres en olores y cacería. Los perritos recibían el nombre de Viruta y Capulina. Después de algunas horas de cabalgar por la inmensidad del llano, siguiendo un camino casi borrado por el desuso, llegaron a la casa del ato. Y al llegar, al arrimar, los viajeros no podían creer que a esa casucha la llamaran finca. La casucha estaba vacía desde hacía mucho tiempo. Estaba sucia y desaliñada. Las mujeres de inmediato la limpiaron en su interior, mientras que el flacucho novio de Catalina removía y apilaba la madera, la gran cantidad de troncos y ramas secas que alguien por alguna extraña razón había dejado regados en el piso. A eso de las dos de la tarde, todo estaba tranquilo. Pero de pronto, las mujeres escucharon un alboroto en el patio. Los perros ladraban y los caballos relinchaban. El alboroto fue tan grande que las mujeres salieron al patio y entonces vieron que los caballos huían a galope tendido por la sabana. Que los perros ladraban hacia los matorrales y tendido en el suelo vieron al novio de Catalina. Afanadas correron hacia el novio y entonces después de examinar y tomar el pulso se dieron cuenta que el flacucho bonito estaba muerto. No tenía ni marcas ni golpes ni nada de nada. Entonces Doña Beatriz dedujo que había fallecido de muerte natural o quizás por un gran susto. Los perros seguían ladrando. Catalina lloraba. Doña Beatriz más calmada pensando que ese día no podía regresar a su lugar de origen porque los caballos se habían ido. Calmó a Catalina y con tristeza envolvió el cadáver del bonito en una lona vieja y fea y las dos como pudieron lo subieron sobre una enramada una especie de casita de madera con techo de hojas de palma. Lo subieron pensando que al día siguiente irían a pie a traer ayuda y así disponer del cadáver. La noche de luna roja y grande cubrió el llano. El silencio era atronador. Era un silencio en el que ni siquiera se escuchaban los grillos cantando. En ese sector del llano todo era soledad. Las dos mujeres comieron algo y decidieron turnarse para hacer guardia armadas con sus machetes. A eso de las 3 o 4 de la madrugada le tocó el turno de vigilancia a doña Beatriz quien con la claridad de la luna que penetraba al cuarto donde dormían se paró vigilante cerca a la puerta y ella no dejaba de pensar en el muerto. Entonces cansada y adormilada vio que algo entraba al cuarto. Era una figura humanoide de color verdoso de unos 60 centímetros de alto una figura que velozmente se paró al lado de la cama donde dormía Catalina. Allí agachándose con sus grandes ojos blancos se acercó al rostro de la joven y se quedó mirándola al tiempo que jadeaba emitiendo por su boca un vaho un vaho que golpeó el rostro de la joven. ¡MIR! Doña Beatriz que miraba la escena por un momento quedó paralizada de terror y entonces sin quererlo emitió un quejido de susto. ¡MIR! La bestia al oír el quejido miró hacia atrás y vio a Doña Beatriz paralizada. ¡MIR! La mujer miraba aterrada y entonces sintió el olor nauseabundo del engendro que se acercó a su boca como para besarla y si no es por el asco que sintió y las náuseas que le siguieron no hubiera podido salir de su parálisis. Al agacharse para vomitar el engendro de un salto se subió sobre su espalda y la hizo caer sobre el vómito y entonces el engendro como poseyéndola en su espalda daba alaridos. ¡MIR! Catalina despertó con los gritos del monstruo y por un momento no supo qué hacer entonces sacando fuerzas de su espíritu llanero racio y vigilante cogió la sábana de la cama y se lanzó sobre la abominación que trataba de poseer a Doña Beatriz por la espalda. Al sentirse cubierto el engendro soltó a Doña Beatriz y de un golpe lanzó a Catalina contra la cama pero al hacerlo se envolvió más en la sábana la cosa cubierta por la tela daba alaridos. Doña Beatriz reaccionando y con la valentía y tenacidad que da el peligro inminente recuperándose de su enviado inicial saltó sobre la bestia inmunda y como pudo la envolvió con la sábana. Catalina en el piso saliendo de su aturdimiento por el golpe contra la cama también saltó sobre la bestia nauseabunda. La asquerosidad gemía y luchaba. Unos minutos después la bestia la inmundicia quedó envuelta y amarrada en la sábana y por seguridad la metieron en una bolsa grande de lona una bolsa que amarraron con un cinturón. El pataleo los gritos y gemidos de la abominación disminuyeron. Catalina y Beatriz quedaron jadeando y sudorosas mirando la bolsa en el centro de la habitación. Entonces llena de furia y rabia quizás por la muerte de su novio Catalina agarró una butaca y con ella golpeó repetidamente al engendro. La bestia gritaba y seguramente por los golpes en un momento dado quedó quieta y en silencio. Entonces las dos mujeres arrastraron el atado con el monstruo hasta el patio de la casa y mientras Catalina vigilaba al amarrado armada con su machete doña Beatriz comenzó a apilar leña. Aquella era una noche de luna y estrellas. Cuando al fin doña Beatriz terminó de hacer su gran montón de leña roció con combustible la madera y las dos mujeres cargando el engendro lo pusieron en el centro de la pira. Luego y por si acaso colocaron encima del monstruo una gran piedra que servía como de lavadero. No contentas por el hecho trajeron más troncos grandes y con ellos rodearon la pira. El engendro en su atado no se movía y ellas pensaron que lo habían matado. El amanecer del llano llegaba y el sol despuntaba en el horizonte tiñendo de rojo las nubes. Entonces con la claridad vieron aterradas que en los matorrales. Los matorrales que rodeaban el patio habían otras asquerosidades que las miraban. Eran como seis recuerda doña Beatriz. Las mujeres no se amedrentaron y Catalina tomando un fósforo lo prendió y lo lanzó a la hoguera. Las llamas impulsadas por el combustible se elevaron. Doña Catalina y Beatriz observando la hoguera de vez en cuando miraban hacia los matorrales esperando con sus machetes a las abominaciones que las miraban. La madera ardió y el fuego creció. Entonces escucharon alaridos en el centro de la pira y los maderos prendidos comenzaron a moverse agitados. Después de un rato los gritos cesaron y todo quedó en silencio. El fuego guardia En aquel momento las dos valientes mujeres vieron como los monstruos que las observaban escondidas en los rastrojos salieron corriendo por la sabana en una huida en la que brincaban muy alto. Absortas y sudorosas Beatriz y Catalina miraban como el fuego se consumía y en aquel momento no se dieron cuenta que detrás de ellas alguien las observaba alguien las miraba muy quieto y en silencio. Un ratico después sintieron un vaho frío que les golpeaba la espalda. Las dos se volvieron y al ver la cosa que las miraba saltaron al lado y lado de ella y quedaron en posición de ataque blandiendo y rastrellando sus machetes contra el suelo. la cosa era un engendro asqueroso igual al que habían matado pero era más grande tenía casi dos metros según contó doña Beatriz. El nuevo engendro rugió y mostró sus grandes ojos blancos refulgentes. También era verdoso. Entonces las mujeres con los machetes listos y en posición de ataque comenzaron a girar lentamente alrededor de la bestia grande. El olor nauseabundo impregnaba el aire. De un momento a otro la bestia gigante miró a doña Beatriz la más cercana y saltó sobre ella. Beatriz quedó bajo la bestia sin poder moverse. Entonces la bestia montada sobre ella se alzó para dar un manotazo y en aquel momento Catalina viendo la cabeza levantada del monstruo de un brinco muy ágil con el machete le cortó la cabeza. La hediondez gigante gimió. La cabeza rodó. El cuerpo degollado cayó desgonzado al piso y como pudo doña Beatriz se lo quitó de encima. En ese momento otro engendro saltó desde los matorrales y golpeando el piso se quedó mirando a Catalina. Entonces doña Beatriz desde su posición tirada del suelo con un duro machetazo le cortó una pierna. La inmundicia sin pierna chilló y quedó arrodillada dando manotazos a diestra y siniestra. Catalina aprovechando el momento brincó y con audaz golpe de machete también le cortó la cabeza al engendro. La bestia cayó y la cabeza rodó. Tensas hijas de antes las dos mujeres se pusieron nuevamente en actitud de defensa y ataque. Una hora después nada pasó y entonces con los machetes al cinto hicieron otro que era más grande y quemaron los cuerpos de los gigantes. Catalina con su machete en mano gritaba groserías hacia el horizonte hacia el lugar el sitio por donde habían partido los engendros pequeños. Vengan vengan que aquí los esperamos gritaba Catalina. Las llamas ardieron hasta las tres de la tarde entonces llamas calmadas dieron un rodeo a la casa y detrás de ella dolorida se encontraron los cuerpos desgarrados los cuerpos desgarrados de Viruta y Capulina sus dos perritos amados envalentonadas por su triunfo ninguna de las dos mujeres pensó en abandonar su casa. Al amanecer del día siguiente después de vigilar toda la noche y luego de comer algo desbarataron la pira y las cenizas con pedazos de huesos y carne las arrojaron al donde la corriente del agua las disolvió y desapareció al novio y a los perritos Viruta y Capulina los enterraron de los engendros que no volvieron a aparecer solo quedó el recuerdo y así pasaron los años hoy de la pequeña casita vieja y derruida solo queda el recuerdo en su lugar hay una hacienda grande a donde curiosamente llegan muchas aves y animalitos silvestres del llano las garzas blancas hicieron su unidad acerca al caño y los venados se pasean por los potreros de la finca acompañando el ganado fuera de la casa y alejada del patio cerca al riachuelo o caño reposa la tumba del novio flacucho y bonito una tumba que siempre está adornada con flores las tumbas de los perritos viruta y capulina están un poco más allá con el tiempo sin olvidar su amor perdido catalina se casó con un norteamericano un hombre que dos o tres años después de los sucesos de las abominaciones llegó a la finca para estudiar aves y el matrimonio nacieron seis hijos hoy ya adultos a ninguno de los nietos putativos de doña beatriz le gusta escuchar la historia la historia que con aire triunfal narra la anciana doña beatriz su amada abuelita su abuelita putativa cuentos del llano historias raras y extrañas las aves volvieron en la seguridad de unas mujeres que siempre estuvieron pendientes de que estuvieran seguras aves Gracias por ver el video.